Y seguimos disfrutando de este carnaval, seguimos. Bueno, muchísimas gracias Esmeralda, que bueno ver como de diferentes partes del país también vinieron y están disfrutando este carnaval. Ahora vamos a ver esta belleza, esta belleza de disfraces que nos tienen este año los bacanos. 18 años dentro de este carnaval de la vega. Desde la zona 5 y con 10 integrantes. Con el rojo, amarillo y el blanco que confunden todo el área del carnaval. Un hermosísimo diseño de Juan Carlos del BOA. Eso es así, pero señores miren como van gozando, la gente como se junta, mira como está comentando, mira que lindo este carnaval. Aquí hay que venir a la ciudad de la vega cuando usted ve a la reina, el rey y los diablos que van como cada año renovándose, buscando cosas nuevas para poder competir por la belleza, por la bullanguería, por la diablería. Mírenlo ahí, mire ese diablo como viene, negro y plateado, la muerte que acompaña a ese diablazo. Qué bueno, por Digital 15, Telemicro Internacional y Microvisión Canal 10, la mejor cara de los veganos. Y seguimos recibiendo los diferentes grupos de diablos con cuelos que están, bueno, llenos de muchísima energía. Están ahí con nosotros los Quidi. Quidi, 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 Quidi. Tú vendedara la goza, Quidi, 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 Dios mío. Eso es así, mire que toma más linda de nuestra reina, la señorita Sedeño, con todos sus acompañantes, la reinita infantil de este carnaval. La beba, adiós, 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 se está disfrutando, miren la beba. Ay, que te quede, Dios mío, qué hermosa. La beba, la beba, la beba, la beba, la beba se lo ha gozado este año, un personaje pintoresco de este carnaval. Mírenlo ahí como van, esa careta que confunde, que le da toda la belleza, que le da toda la energía a este carnaval. Y ellos ya tienen 30 años en este carnaval y están listos para transmitirnos toda su energía con ustedes, ¡Los Panitas! ¡Panitas! 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 Y los Panitas, míralo aquí a José Panita, cómo van brincando, cómo se sienten ustedes de tener tantos años dándole ese calor al pueblo dominicano. Nada, tú sabes cómo es, dándole ejemplo al pueblo y dándole ejemplo a los otros diablos, el único grupo que no se quita la careta, el grupo más encendido del carnaval vegano. Y la tradición que tenemos es esa, mantener la careta siempre puesta para que sea un verdadero carnaval. Es lo que nos identifica a nosotros como diablos, es nuestra careta, eso es lo más importante. Es así, bueno, yo me imagino que ya ustedes tienen una idea de cómo van a ser sus disfraces para el próximo año. Sí, ya tenemos la idea y tenemos el concepto, lo que pasa es que ya no podemos comenzar a lanzarlo al aire, porque tú sabes que cada grupo siempre tiene una temática, tiene una forma para impactar en el año que viene, ya nosotros ya tenemos ya todo eso resuelto. ¿Y cuánto tiempo dura la elaboración de las caretas? Las caretas son un proceso, se hace el bar, se hace el molde de barro, luego ya se empapela, eso tiene un proceso como de un mes aproximadamente. ¿Cómo hacen para guardar este secreto sin que nadie se entere? ¿Es casi un contrato que ustedes ponen a firmar a cada uno de los integrantes? No, mi amor, eso es un diseño que se hace y el diseño se va elaborando conjuntamente con el caretero y se va organizando el diseño y después se hace el molde y luego se hace la careta, ya que está empapelada, que se saca, entonces se guarda. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por estos años, 30 años ya que tienen saliendo cada domingo en el carnaval. Nada, y un mensaje a toda la nación que ya el 27 de febrero, ya viene ahí ya el 27 que ya nos descubrimos el rostro y presentamos ya nuestros rostros al público para seguir la tradición de más de 500 años de historia. Y que ustedes van a recibir las quejas de la gente, ¡tú fuiste quien me dio! Ese es el secreto. Muchísimas gracias. Y ahí está la gente de San Juan con la bulla, los vacas de San Juan de la Maguana. Qué bueno, y también a la gente del Brooklyn en New York que están mandando saludos a toda esa comunidad, a la diáspora dominicana que está gozándose a través del telemicro internacional de Yanira, Robert, la cura, que están gozándoselo allá. Este carnaval en pantalla gigante, así sí se goza, así se disfruta esta alegría. Cuánta gente que quisiera estar en esta ciudad de La Vega. Por ahí viene el grupo de carnaval. ¡Los bufones! ¡Bufones! 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 ¡Mira los niños cómo lo están gozando con el morado! ¡Qué lindo está! ¡Despampanante! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, qué bueno! Se lo está gozando. Míralo ahí el hombre del saco. Está en la José Horacio Rodríguez en el Diablo Otromo. ¡Cómo brincan! Bueno, ahí tenemos a Alvis Abreu, un carnavalero de esta ciudad que lo está gozando, que lo está disfrutando. ¿Cómo se han sentido ustedes, bufones? Bueno, más que bien satisfecho de lo que hemos presentado en este carnaval 2013. Y bien satisfecho con la participación de La Vega, de la región y de la República Dominicana. Hoy día se han dado cita en este carnaval de este a oeste y de norte a sur, desde todos los rincones de la República Dominicana, pues hay gente aquí en este carnaval 2013. ¡Qué bonito! Gracias, Alvis Abreu, con el grupo de carnaval Los Bufones, que han estado con nosotros aquí presentes, brincando, gozando. Los diablos están andando y con su careta. ¡Me estoy emocionando! Míralo ahí cómo ellas lo están gozando, cómo lo están bailando. Con esta frescura, las palmeras de la ciudad de La Vega, los flamboyanes que acarician con su brisa, esta fiesta, esta alegría y el carnaval de La Vega. Y con esa frisita que estamos sintiendo en este momento, ¡qué rica, Dios mío! Vamos a recibir al siguiente grupo, ellos son los humanoides. ¡Los cocolos! Enrosado y plateado están los cocolos que vienen desde la zona 1 con 8 integrantes, que es lo que está pasando por ahí. ¡Cuánta alegría! Y ahora hacemos contacto con nuestra compañera Esmeralda Santos dentro de este carnaval de La Vega. Muchísimas gracias y seguimos aquí en el carnaval de La Vega 2013. Y estoy con la gente de Santiago, ¡arriba el ánimo! Cuéntame, mi amor, ¿cómo se sienten de estar disfrutando de este carnaval? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de lo que es el carnaval de República Dominicana, La Vega, específicamente que es un carnaval muy colorido. ¿Cuánto tiempo llevan asistiendo? Como dos años en grupo. Y hasta el momento, ¿cómo se han sentido ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y para demostrarlo, la alegría y la bulla de mi gente. ¡Continuamos! Bueno, gracias Esmeralda Santos, con esa gente de Santiago que ha venido a gozarse este carnaval. ¡Míralo a ella cómo lo va gozando y bailando! ¡Ay, ya, ay, qué bueno! Bueno, mire, ahí viene todo lo que es la majestuosidad de Alex Aviñón, con las fieras. Esta gran carroza que ha venido representando al grupo de carnaval fuerte, las fieras. Mírenlo ahí cómo han llenado toda el área, todo lo que es el diablódromo de esta ciudad de La Vega. Y mira cómo la gente lo está brincando, gozando, brincando y gozando. Carnaval de La Vega, y por ahí viene, por ahí viene, ¡Los Cabernarios! ¡Cabernarios! 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 Mírenlo ahí, Villarosa, arriba, arriba. ¡Qué disfraz! ¡Qué cala están haciendo ustedes este año! Como cada año, lo están haciendo bonito, lo están haciendo excelente. ¿Cómo? Con mucho colorido están Los Cabernarios. Y algo que me llamó mucho la atención y que también me ha encantado, es que hicieron colores distintos, utilizaron colores diferentes para los disfraces de cada uno de los diablos. No todos tienen el mismo diseño de disfraz. Bueno, y por ahí viene el Drinking Club, ¡La Buya! ¿Cómo lo gozan los Drinking Club? Mírenlo ahí, cómo están ellos brincando, diciéndole adiós a toda la República Dominicana y a nivel internacional. ¿Cómo están todos? Y tengo por aquí a un niño que representa el símbolo de lo que será ya el relevo generacional, Rafay. Mira, Rafay, cómo lo brinca, cómo lo goza este diablito de las fieras. ¿Cómo te sientes, Rafay? Bien. ¿Te gusta disfrazarte? Sí. ¿Y tú das muchos vejigazos? Sí. ¿Tú tienes que traerte a Oliver para acá para brincar y gozar? Ay, sí. ¿Cuántos vejigazos ya te has dado hoy? Sí. ¿Sí? ¿Y tú me quieres dar un vejigazo? Sí. Pero yo sé que a Oliver tú prefieres dárselo a él, ¿verdad? ¿Es amiguito mío? Sí. No. ¡Oh! Bueno, pues me pongo a mi vejigazo. Vamos a estrenarse con el vejigazo, Rafay. Con cariño, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Y brincando. No, era más chiquito. Tú era como brincar, Rafay. Brinca, brinca. Suelta la música ahí. ¡Ey, ey, 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 ey. Y la belleza de él, vamos a recibir al siguiente grupo, cinco añitos ya. Y qué hermoso tenerlo en el carnaval. ¡Ahí están los chiquas! Los chiquas, los chiquas, los chiquas. 29 años dentro del carnaval de la Vega. El color azul, dorado y blanco. Los chiquas, Juanito Reynoso, también parte como rey del carnaval. En el pasado ha sido una persona que ha dado tanto apoyo a este carnaval de la Vega. Qué lindo, qué hermoso es así nuestra gente, que se une para hacerlo mejor cada día. Los chiquas vienen desde la zona central con 15 integrantes, con un diseño de Enrique Brito y la elaboración de Juan González. ¡Ay, mira cómo están gozando ahí en la zona orange! ¡Ay, mira cómo van pasando nuestros diablos los pufiones! Y qué es lo que estoy viendo aquí, Tarzán. ¡Tarzán, mira a Tarzán ahí! ¡Oye, tú que estás soltera! ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias, Oliver! La verdad que aquí se ve de todo, cuánto se goza, cuánto se disfruta en este carnaval. ¡Tarzán, cómo que le hace falta! Es un par de levantar pesa. Vamos a dejar a Tarzán tranquilito ahí. ¿Y qué te parece si mejor recibimos al grupo que tenemos aquí con nosotros en el Diablódromo? ¡Ellos son los infieles! Con sus trajes en azul, en naranja, en rosado, desde la zona 4, llegan con tres años disfrazándose y participando en este carnaval. ¡Ay, qué bien! Así, miren a Alex Aviñón, cómo va en todo el área. El creativo de este carnaval de La Vega, representando esta carroza de las fieras. Cuando ahí van saliendo las fieras y la gente lo va recibiendo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Eso es carnaval, aquí solamente hay espacio, espacio para la alegría. Nada de tristeza, ¿verdad que no hay tristeza aquí? Y ahí solamente se vive la alegría, el buen humor que tiene el pueblo dominicano. Así es. Y ahí tenemos también con esa alegría que Oliver menciona a un grupo que tiene integrantes que están, bueno, los más chiquititos primero, después los mayores. ¡Impresionantes sus disfraces! ¡Los Inhumanos! Desde la capital del carnaval, Ciudad de la Vega, y van los trillis del carnaval. Tiene por digital 15, telemicro internacional, microvisión, canal 10. Y esta noche estará Prince Roy, presente en el Estadio Olímpico de la ciudad de La Vega, el más pegado para dar cierre a esta cuarta salida de los mundialmente famosos carnaval de La Vega. Y con las imágenes de la alegría, con las imágenes de esta diversión sin igual que solo ofrece el carnaval de La Vega, nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos con muchísimo más. Desde La Vega, en República Dominicana, para todos los Estados Unidos, para Europa, el carnaval. ¡Gracias!